En México, algunos de los grandes ídolos de la lucha libre perdieron su máscara en combates memorables. Los rudos más imponentes cayeron en el centro del río. Y aquellos que viajaron a otro país no se salvaron, también apostaron su incógnita y la perdieron. En la lucha libre, todos pueden vivir las mismas situaciones, incluyendo el talento extranjero. Porque una vez que llegan a este país, nada vuelve a ser igual. Pueden fracasar y salir de México tan rápido como llegaron, o vivir la caída de su máscara, levantarse y convertirse en estrellas. La Parca Durante la creación de AAA en 1992, Antonio Peña presentó un personaje muy llamativo para el público. Su nombre era La Parca. El luchador representaba el mal, pero con el tiempo se convirtió en uno de los ídolos rudos de la afición. Pues su carisma, acompañado de su buena técnica y humor, lo elevaron rápidamente a lugares importantes de la cartelera. A finales de 1996, La Parca se fue a Estados Unidos para formar parte de la World Championship Wrestling. Esto dejó a AAA sin uno de los luchadores favoritos de la afición, y en cartelera representó un problema. Por lo tanto, Antonio Peña, al ser el dueño de los derechos del personaje, presentó a un luchador de nombre La Parca Junior. Y al poco tiempo, el nuevo portador conectó con el público de manera inimaginable. La nueva versión de La Parca comenzó desde abajo, luchando con los juniors atómicos y ganando los campeonatos de equipos. También hizo pareja con Octagon y juntos conquistaron los campeonatos de pareja. En el 2001, ganó el torneo Rey de Reyes por primera vez. En el 2003, repitió la hazaña. Y al poco tiempo, La Parca Junior ya no necesitaba el junior en su nombre. Ya era tan importante que el público no esperaba la primera versión. Esta era la parca que los aficionados de AAA querían ver. Sus bailes y sus bromas durante sus luchas eran algo que el público disfrutaba. Desde el niño más pequeño hasta el adulto más grande, todos en alguna ocasión aplaudieron a La Parca. Y aunque su personaje era muy cómico, también mantuvo la responsabilidad de representar al bando técnico de AAA. Pues Antonio Peña estuvo en guerra por mucho tiempo contra uno de sus propios talentos. El luchador que se convirtió en el rudo más grande de la empresa. El Cibernético. El Cibernético creó a una agrupación de rudos conocidos como los Vipers. Ellos sembraron el terror en AAA e hicieron la vida imposible a su patrón Antonio Peña. Un grupo de luchadores técnicos trataron de hacer frente a esta amenaza. Antonio Peña eligió a La Parca para enfrentar al Cibernético en varias ocasiones. Su odio llegó al punto en el que la violencia se apoderaba de los dos. Ya no era suficiente tenerlos en el ring. Necesitaban una lucha final para su rivalidad. Por lo tanto, en la edición 12 del magno evento Triple Manía, el Cibernético y La Parca se enfrentaron en una lucha de máscara contra máscara. Esta lucha es considerada una de las más épicas y a la vez desastrosas en la historia de AAA. Pues en realidad nunca fue una lucha limpia o de mano a mano. La Parca fue atacado por el Cibernético desde que llegó al ring. Cuando se intentó recuperar, hubo intervención del second del bando rudo, Chessman. Y el Cibernético volvió al dominio del combate. Y en otro intento desesperado de La Parca, los Vipers intervinieron y lo atacaron. Mientras La Parca era masacrado en el ring, en el vestidor también había acción. Pues Televisa Deportes, el second del bando técnico, fue golpeado y después secuestrado. Y el mismo Antonio Peña es quien fue a su rescate. Esta era una guerra entre rudos y técnicos. Era el combate que iba a decidir el futuro de toda la empresa. Televisa Deportes regresó a la arena. El ejército AAA también salió para apoyar a La Parca. Los vatos locos comenzaron a quemar a los Vipers. Y en el ring, La Parca solo necesitó de un poco de energía del público para regresar y acabar con su ruido. La cuenta llegó a tres, el bando técnico celebraba, el confeti caía del cielo. La Parca derrotó a su máximo rival, conquistando la máscara más importante de su carrera. La caída de la máscara del cibernético no le afectó en lo absoluto. De hecho, se convirtió en una figura mediática, apareciendo en otros programas de televisión y continuando su carrera como el rudo más grande de AAA. Su lucha en Triplemanía no representó el final de la rivalidad con La Parca, pues ellos se enfrentaron en más programas y eventos importantes. En Triplemanía 13, un año después de aquella noche histórica, se vieron las caras una vez más. En esta ocasión, La Parca, Octagon y Latin Lover derrotaron a Chessman, Fuerza Guerrera y el cibernético en el combate estelar del magno evento. El cibernético no podía derrotar a La Parca, no importa qué evento o bajo qué estipulación, era imposible para él. Por lo tanto, buscó a uno de los mejores luchadores de Puerto Rico para acabar con esta pesadilla. Nos presentó al nuevo miembro de su agrupación, Muerte Cibernética. Cuando el cibernético y la Triple L enfrentaban al bando técnico de AAA, en Puerto Rico se preparaba la nueva amenaza de la empresa, Ricky Banderas. Este luchador conquistó todo lo que pudo en la International Wrestling Association. Enfrentó a los mejores, estelarizó grandes eventos, mantuvo rivalidades tremendas y fue campeón de la asociación por cinco veces. Lo único que le faltaba a Ricky Banderas era abandonar la isla para que otro tipo de público fuese testigo de su estilo y grandeza en el ring. Y fue en ese momento que el cibernético lo contactó y lo presentó oficialmente en AAA. Ricky Banderas fue conocido en un inicio como Muerte Cibernética. Un luchador de peso completo, imponente, que en un inicio portaba una máscara con la mitad del diseño similar al de la parca y la otra parte similar a la del cibernético. Muerte Cibernética fue el terror de la parca en sus primeras presentaciones. Fue luchador creado especialmente para destruirlo. El primer magno evento de Muerte Cibernética fue Rey de Reyes del año 2006. La secta cibernética, representada por Chessman, el cibernético y Muerte Cibernética, enfrentó a tres equipos. Los guapos VIP, el equipo de TNA y el equipo de AAA. La lucha fue por eliminación y al final fue la secta cibernética que enfrentó al ejército AAA. Muerte Cibernética se vio frente a frente contra uno de sus máximos rivales en Puerto Rico. El vampiro. Pero también enfrentó a su nuevo objetivo, la parca. Y a pesar de su rudeza, una vez más el cibernético fue derrotado por AAA. Los técnicos salieron con la mano en alto. Las luchas entre Muerte Cibernética y la parca continuaron. Durante tres meses se enfrentaron en mano a mano y en luchas de equipos. Y en ese tiempo el cibernético se lesionó de su pierna, dejándolo fuera de la rivalidad contra la parca. Fue de camino a Triple Manía 14 que se lanzó el reto. La parca enfrentaría a su nuevo rival, a un rudo que sorprendió al público desde su primera presentación. Muerte Cibernética. Y este combate sería de máscara contra máscara. El 18 de junio del año 2006, la parca estelarizó otra lucha de apuesta en Triple Manía y fue contra otro gran rudo. Muerte Cibernética. El mítico toreo de cuatro caminos fue testigo de la última triple manía presentada por Antonio Peña, pues unos meses después falleció. Muerte Cibernética llegó a esta lucha bajo otra máscara, una diferente a las que utilizó en los eventos pasados. Y su rudeza fue lo que dominó este combate en un inicio. Un lesionado cibernético estuvo afuera del ring, pues no se quería perder la caída de su máximo rival. Aquí estoy, no me puedo perder, esta paliza que la muerte cibernética le va a dar a esa apestosa parca. La parca tuvo un respiro cuando se tiró su tope entre segunda y tercera. Esto cambió la lucha a su favor, pero en ese momento llegó la secta cibernética. Todos atacaron a la parca, pero en esta ocasión no estaba solo. Los mexican powers entraron a la lucha, sin embargo esto no fue suficiente. La secta controló este combate. El cibernético también repartió golpes con su muleta. Y por si fuera poco, se armó una pelea en el vestidor. Esto se convirtió en una lucha más emocionante. Todos peleando, rudos contra técnicos. Fue como revivir aquella noche de triple manía 12. La parca regresó a la lucha con una silla. Y posteriormente los mexican powers demostraron por qué son algunos de los luchadores más espectaculares de la época. Los protagonistas regresaron al ring y muerte cibernética acabó con otro aliado, el tirantes. Lo golpeó por accidente y aún con este error aprovechó para aplicar un foul y ganar más fácil la lucha. De hecho aplicó una plancha con ancas de rana que pudo acabar con la parca, pero no había referee. Después, en señal de burla, despojó de su máscara a la parca. Y mientras Muertes Cibernética celebraba la victoria, la parca lo sorprendió y la aplicó una super desnucadora. El tirantes regresó y el conteo llegó a 3. Tirantes cuenta los 3 segundos. La parca es el héroe de esta victoria. Gana la máscara de Muertes Cibernética. Triple manía 14 estadio en televisión. El ejército triple A celebró una vez más. El cibernético estaba impactado. Su antídoto contra la parca no funcionó. Más bien se convirtió en otra víctima. Muertes Cibernética se despojó de su máscara y reveló su identidad. Era Ricky Banderas, uno de los luchadores más importantes de Puerto Rico. Mi nombre es Ricky Banderas. Muertes Cibernética o Ricky Banderas llegó a México como el rival de un luchador. Pero por su carisma y conexión con el público decidió quedarse y hacer una carrera en México. Más tarde sería conocido como una de las máximas estrellas de triple A. Uno de los mejores extranjeros que triunfaron en el país azteca. Y uno de los traidores más grandes en la lucha libre. Pero esa es otra historia. Veo que te urgía, te urgía quedarte en mi lugar, ¿verdad?